Buenas tardes, señor Reynoso. Buenas tardes, doctor. Soy el doctor Paquet. Dígame, ¿ya me puedo ir a casa? Después de haber revisado todos nuestros estudios, hemos llegado a una conclusión. Dígame, doctor. Tiene cáncer. ¿Cáncer? No, yo no tengo cáncer. Yo me quiero ir a casa. Mamá, dice el doctor que tengo cáncer. ¿Verdad que no tengo nada? Me quiero ir a casa. Me quiero ir a casa. La previvencia. No. Señor, mi hijo, no. ¿Qué es un sobreviviente? Un sobreviviente es aquel que ha estado al borde de la muerte, pero sigue con vida. Un sobreviviente es aquel que no importando los problemas de la vida, sigue de pie. Un sobreviviente es aquel que lucha y nunca se da por vencido. Un sobreviviente soy yo. Sobreviviente es el barrio de las malas decisiones de los que a mí me decían, habla malo en tus canciones. Sobreviviente es el uso de sustancia controlada, de inalgareta en la vida y nunca señalada. Sobreviviente es la calle y a todo ese perismo que parece real y termina en el abismo. Sobreviviente es la depresión que me llevó al alcoholismo, pero un día llegó Jesús y ya no soy el mismo. Y es por su misericordia es que yo soy un sobreviviente. Él fue quien me rescató y su amor ha sido evidente. Ha sido por su gracia, ha sido por su cobertura. Todo lo que he hecho se lo debo al Dios de las alturas. Porque he logrado tener dinero, ni fama, ni el supuesto éxito que muchos corajos se aclaman. Me acuerdo cuando mi madre estaba postra en la cama, la ciencia la desociaba, con el cáncer batallaba. El desespero y la angustia espargaron mi familia, pero como don Guerrero me aferré a la Biblia, sus promesas creí y fueron más que suficientes. Por eso hoy puedo decir que soy un sobreviviente. Sobreviviente es el barrio de las malas decisiones de los que a mí me decían, habla malo en tus canciones. Sobreviviente es el uso de sustancia controlada, y me al garete en la vida y nunca soñar nada. Sobreviviente es la calle y a todo ese espejismo que parece real y termina en el abismo. Sobreviviente es la depresión que me llevó al alcoholismo, pero un día llegó Jesús y ya no soy el mismo. Yo soy sobreviviente porque aunque he caído, su gracia y su favor es lo que me han protegido. Y aunque han habido mil obstáculos en el camino, con su gran poder y fuerza él me ha sostenido. El enemigo ha venido a destrozarme, hasta he hecho lo imposible para eliminarme, poniendo la enfermedad para desenfocarme, pero te tengo noticias, olviden pa' quedarme. Solo Dios sabía los planes que para mí tenía, cosas que yo nunca en la vida me imaginaría, como la de esta producción que yo sacaría, aunque seis años después conmán y cantar en la vida. Sobreviviente es la calle y a todo ese espejismo que parece real y termina en el abismo. Sobreviviente es la depresión que me llevó al alcoholismo, pero un día llegó Jesús y ya no soy el mismo. Yo puedo decir, yo sí puedo decir que soy un sobreviviente. Gracias a ese Dios que está en los cielos. Profetas, yeah. Manny Montes, Puerto Rico. Yeah, directamente para California. Reborn Music, hey. Elemental, mi querido pasa. Manny Montes, Puerto Rico.